Como tú no más querido en este mundo, como tú mi vida tan bonita, eres tú mi risa y mi alegría, eres tú el agua que yo bebo, cuando estoy contigo, qué alegría, eres tú mi reina y mi plumpera. Nunca tuve hecho lo que quería, una mujer que llene mi vacío, corazón tenía yo muy grande, no borraba a nadie mi tristeza, ahora soy feliz cariño mío. Nunca tuve hecho lo que quería, una mujer que llene mi vacío, corazón tenía yo muy grande, no borraba a nadie mi tristeza, ahora soy feliz cariño mío, y ahora ya por ti lo tengo lleno.